Quiero ser libre y no me voy a rendir Pues nunca nos van a callar, no man Poemas firmes agradan a decir La revolución lirical, one time Quiero ser libre y no me voy a rendir Pues nunca nos van a callar, no man Poemas firmes agradan a decir La revolución lirical, one time No, no puedo parar si mi estilo es como el Root White Explícita mi letra, mi reggae es underground Rendirme no está dentro de mis planes Aunque no haya dinero o amor o nos ataquen los males Calla mis enemigos porque esperan que yo falle Escucha lo que te dicen los reales Unamos nuestras fuerzas para ser más animales Formemos tormentas con eventos muy letales No falles, no calles, rendirte jamás Rendirme jamás, rendirnos jamás Quiero ser libre y no me voy a rendir Pues nunca nos van a callar, no man Poemas firmes agradan a decir La revolución lirical, one time Quiero ser libre y no me voy a rendir Pues nunca nos van a callar, no man Poemas firmes agradan a decir Yeah, yeah La revolución lirical, one time Seguiré firme DJ, aunque algunos no creen Voy preparado para darles la batalla Cama yo me rendiré, mi brother siempre seré Y a los problemas más cabrones darle falla Se rompieron esas cadenas Ni voy buscando solución a todos mis problemas Respeto a quien, a los que crecen en la acera En el barrio, la pandilla Los barcelos de la escuela Reggae, hip hop, danzal, original style Con el paper y la tinta demostrando lo que pasa El beat de Spotlight Young Botando todo su flow Lirica, one time, dedicado a todas las pasas Quiero ser libre y no me voy a rendir Pues nunca nos van a callar, no man Poemas firmes agradan a decir La revolución lirical, one time Quiero ser libre y no me voy a rendir Pues nunca nos van a callar, no man Poemas firmes agradan a decir La revolución lirical, one time Con la frente en alto, seguimos predicando Se reúne el pueblo, pues quiere ir avanzando El legado de Tafari en nuestro ser se va a quedar Robert Nesta y su Belén al Drake Lock nunca va a parar Reggae, hip hop, danzal, original style Con el paper y la tinta demostrando lo que pasa El beat de Spotlight Young Botando todo su flow Lirica, one time, dedicado a todas las pasas Yeah Y ahora el beat de Spotlight Young No me rendiré Quiero ser libre y no me voy a rendir Pues nunca nos van a callar, no man Poemas firmes agradan a decir La revolución lirical, one time Quiero ser libre y no me voy a rendir Pues nunca nos van a callar, no man Poemas firmes agradan a decir La revolución lirical, one time